Y esto obviamente a las circunstancias en las que se encuentra todo mi maquillaje Hoy voy a estar arreglando este tocador con ustedes y pues platicando de algunas cositas como random Y pues bueno, igual quiero decirles que no es un video estructurado por obvias razones No, posiblemente van a ver cosas que no deberían de ver Pero pues soy una persona normal que tiene errores, que hace cosas que no tiene que hacer O sea, no quiero decir que este video tenga que ser perfecto porque es una organización Y más que organización es como una limpieza Entonces pues sí, vamos a comenzar y las voy a ubicar en un lugar más cómodo para ambas partes Y bueno, pues por ahí me van a poder estar viendo un poquito Y lo primero que tengo son pues brochas de maquillaje que ustedes ya saben que pues es algo necesario En la vida de cualquier persona que se maquilla Tengo varias de las toalletas desmaquillantes de Garnier que son las que he estado utilizando Y las últimas almohadillas que me terminé De hecho si ustedes se pueden dar cuenta, este ya no tiene nada Pero la verdad es que si les soy sincera ya no voy a comprar almohadillas de algodón Entonces de alguna manera me siento bien por eso Porque yo misma soy consciente de que es demasiada contaminación Entonces como ya lo tenía yo sabía que ya tenía que terminarlo Porque yo lo había comprado pero también era consciente de que ya no iba a volver a comprar nada de eso Y bueno pues creo que de basura a basura ya es todo basura Me escuché como mochila a mochila Y bueno también tengo estas cositas Que por cierto ahorita me voy a hacer el retoque de mi maquillaje No sé si ahorita van a ver Pero ya pasé bastantes horas Más o menos como unas 9 horas con el maquillaje Entonces sí ya necesito mi retoque Y bueno pues aquí por ejemplo tengo esta paletita que es de la marca de Tarte Que es la que he estado utilizando Obviamente todos los productos que van a ver aquí en el tocador Son los que más utilizo a diario Las bases de maquillaje trato de cambiarlas mucho Pero en cuestión por ejemplo de iluminador, contorno, blush y todo eso Pues técnicamente es como lo mismo He estado utilizando esta paleta He estado utilizando esta otra Entonces estas las voy a meter acá en su cajoncito Este labial es un labial que ya se me había terminado Este es de la marca Elur Y apenas lo compré De hecho creo que fue la semana pasada o esta semana No estoy bien segura Y aquí tengo los otros que compré Que se los voy a enseñar próximamente en un video de compras Una chica me puso un comentario de que De que era demasiado como compulsiva comprando cosas y cosas así Sinceramente no quise contestar ese comentario No les voy a negar Sí lo leí pero no lo contesté Lo dejé ahí simplemente Dije ya Pero pues obviamente Yo digo Ay que mala onda Porque a mí me juzgan Porque yo compro el maquillaje Y... Pero no critican a la gente a la que le mandan el maquillaje Entonces eso se me hace así como ilógico Aquí tengo mis plumones de bisú Entonces este... Pues sí la verdad es que sí como que me sacó de onda Dije Bueno o sea finalmente sí es algo que yo les he dicho Y que también algunas personas como que me lo toman a mal Ese sentido de que es mi dinero Y yo me compro lo que yo quiera Pero es que es la verdad o sea Y sin el afán como de... De ser mala persona De ser grosera con ustedes Pero es que sí o sea Finalmente ustedes saben que yo Tengo que hacer varios videos de diferentes productos A ustedes Y pues imagínense si siempre todos los videos Fuera como sacando la misma base No sé ejemplo esta ¿no? Que todos los videos sacar esta base Que todos los favoritos sacar esta base Que en todas las compras sacar esta base O sea obviamente Eso no tendría futuro O sea es algo que yo tengo que... Que hacer de manera continua Estar probando de manera aleatoria Inclusive utilizo esas palabras de decir Ni teniendo 10 caras Te terminarías todo ese maquillaje que tienes Obviamente de manera inmediata Por supuesto que no Y también por eso salen Los videos de depuración de maquillaje Y también por eso salen El hecho de que yo le regale las cosas A mi familia, a mis amigas El hecho de que también me acabe Esas bases de maquillaje Que adoro con toda mi alma Y con todo mi corazón Pero yo también digo Que afán de estar como molestando A una persona Por lo que compro Por lo que tiene Entonces eso me molestó mucho Voy a abrir un pequeño paréntesis Para decirles que este Plumer Brow Artist De la marca de L'Oreal Paris Me encanta De hecho es el que traigo el día de hoy En mi ceja Y de verdad no saben como me fascina Me gusta muchísimo utilizar este Últimamente lo he estado utilizando mucho Entonces me voy a ir tanto para acá Y yo creo que... Bueno no, mejor voy a acomodar Estas cosas acá Y ahorita las voy a acomodar En su lugar Este pues es un corta uñas Ah, por cierto Como ya no estoy comprando las almohadillas Estoy utilizando esta toallita Que está hecha una porquería Porque obviamente ya la tengo que lavar Esta ya se las había enseñado Hace varios videos Y de hecho Hubo una chica Que yo creo que no tiene mucho de verme Que me dijo que Que comprara esta Pero bueno No sé si recuerden que Yo les enseñé en videos de compras Y de favoritos que yo tenía esas Entonces este Ahorita la estoy utilizando La otra la acabo de lavar Entonces ahorita Estuve utilizando esta Y ahorita la voy a poner A mojar para lavar esa Yo las pongo a mojar en Vanish Y ya este Y ya luego salen demasiado fáciles Las manchas Porque yo utilizo este Máscara prueba de agua Y de este De este Este primer Que yo espero Así se ve Por lo menos Ay no de verdad No saben Me ha durado Siglos Y yo Desde cuando se los mostré En un video Terminados En el último que subí Y en serio No se me acaba De hecho Hoy traigo este Este Pero yo siento que ya Que ya hasta hoy vivió Ya mañana Yo siento que ya no le sale Pero de verdad Les juro que Vale muchísimo la pena Que lástima Que ya no lo hagan Y bueno Aquí está mi Tratamiento De la marca Natura De hecho de este Son dos Tienen que ser dos Pero quien sabe Donde dejé el otro Y este se los recomiendo Mucho Para su cabello Si está decolorado Pintado y así Y pues me hago A mi celar Ya saben Esta es de la que Me terminé Me la estoy terminando Miren De la que me llevé A la luna de miel Este me la llevé En esta botellita Que compré en Walmart Y la verdad Salió muy buena Entonces me voy a llevar Esto Y esto Que esto no va aquí Y también Compré estas Este Estas toallitas Desmaquillantes Ahora Estas las voy a empezar A utilizar La verdad Pues obviamente No les puedo decir Que tal salen Pero pues esperamos Obviamente que salgan bien Este polvo Este polvo ¿Dónde va? Este polvo No tiene lugar Y estas bases Pues bueno Las voy a acomodar Allá Este polvo Aquí lo voy a poner El enchinador Va en este Pazón Que la verdad Miren esta esponja Voy a volver a comprar Las esponjas De LA Girl Porque la verdad Es que me encantan Y son súper económicas Y yo siento Que valen Mucho la pena Entonces Esta cremita Yo la utilizo Es mi cremita Para Mi Mi alergia Yo soy alérgica Al sol Chicas Y cuando Cuando estoy en el sol Que es básicamente Pues toda la vida Este Me empieza a dar Como son mis bracitos Y me empiezan a salir Manchitas más blancas Que Mi tono de piel Entonces Me la tengo que poner Diario Para que no me salgan Esas manchitas De la Pigüentación Entonces Este Si Pues esta Y ahora Los voy a volver a acomodar Que creo que básicamente Es esto de aquí Aquí está mi perfume De Yador Y este también Lo voy a acomodar En el cajón De las bases Y Ya no me nos faltaría Ahí Y limpiar Y bueno Pues ahora Si estamos En este Organizador De acá Este es mi cajón De las bases Que ustedes ya Lo conocen Y hay varias Bases Que ya están Por terminarse Por ejemplo Esta De Maybelline Ya está Por terminarse Me estoy terminando Más rápido La clarita Porque la estoy mezclando Con otra base De maquillaje Para que Me quede mi piel Pero yo soy Realmente El tono 220 A ver Es que No caben aquí Listo Y Luego esta tapa Pues me sobra Estas Y además No van aquí Van en otro cajón Pero Oye Aquí tengo Estas pestañas Que van acá Yo usualmente Las lavo Todas juntas Por eso Trato de De ponerlas En mis organizadores Y ya Por ejemplo En la noche Que tengo tiempo Ya lavo Los tres pares Que es En este Que me encanta Y tengo otro par Que utilicé Esta semana Este De estas De la marca De Yilash Utilicé El modelo Kiara Y lo ves Que me encantó Muchísimo Como se ve De hecho Yo creo Que la próxima Vez Que voy al centro Me voy a Resurtir Con este modelo Y pues Obviamente Ya saben Que es Completamente Otro tipo De Modelo De pestaña En el caso De las pestañas De Yilash Yo si prefiero Guardarlas En su estuche Normal Las otras No tanto Me da un poco Igual Pero esta Si Este ya no Tiene lugar Porque como Llegaron Las de Yilash Ya este Ya perdieron Su lugar Este primer Es el que Estoy utilizando Mucho Últimamente Es el de Jordana Y dije Que iba a arreglar Estas cosas De acá Entonces por ejemplo Tengo el Shape Tape Este también Lo he estado Cambiando Pues Un día uso El Shape Tape Otro día uso El de Mica Prevolution Otro día utilizo Los de El Fit Me Por ejemplo Estoy tratando Les digo De utilizar Las cosas Que siento Que no les he dado El uso Que debería Y Pues creo que Ya Aquí en este cajón También estoy guardando Mis delineadores Y ¿Qué más me falta? Aquí Otro delineador Ah Este también Me gusta mucho Cuando Por ejemplo Yo en la mañana Que no encontré Este de Maybelline Que es el Brow Precise Utilizo el de L'Oreal Pero la verdad es que Los dos son muy buenos Sinceramente Entre los dos No sé Estaría difícil Porque O sea Siento que El de Maybelline Me deja como Una Una sensación Como más Natural Y El de L'Oreal Yo más bien Lo uso así como Para fijación Súper máxima Porque la verdad es que Si deja mi peste Muy muy durita Y aquí Ya pongo Nada más las cositas Que sé Yo uso diario Pero cuando tienen Así como Un lugar Porque por ejemplo El polvo de Airspoon Ustedes saben Que es muy muy gordito Y no cabe Estas tarjetitas Me gusta guardarlas Las que me mandan Luego en los En los paquetes Por ejemplo Tengo las de Jair Ahorita que me llegó El paquete de Colourpop También tengo Esa tarjeta Y me gusta tenerlos Aquí hasta arriba Porque aquí se ve todo Ah Y este es el que les digo Que es la segunda parte Del tratamiento De natura Entonces Básicamente Podríamos decir Que así quedaría El tocador Nada más me falta ir Por un trapo Para limpiar ahí Porque se está Como sucio De pegamento De pestaña Entonces bueno Si ustedes pueden ver Aquí Bueno por la luz Casi no se ve mucho Pero hay varias Este manchitas Como de pegamento Y de base De maquillaje Estoy utilizando Un limpiador De Pledge Que originalmente Pledge Al principio Era como Solamente De Madera Y ahora Y ahora pues Ustedes saben Que todo Tiene que evolucionar Para que funcione Entonces Últimamente Ya sacó Su Su limpiador Multisuperficies Y este es el que Estoy utilizando Y si se dan cuenta Si se quita Un día No No tenía La mano Este limpiador Y utilicé Este Desmaquillante La este ¿Cómo se llama? El agua micelar De Garnier Háganme favor Por Dios ¿Y qué creen? Que si se quitó ¿Eh? Pero bueno Obviamente Cada Cada Cosa Tiene Su finalidad O bueno Cada producto En este caso También tiene Su finalidad Entonces Estoy Limpiando Aquí Este trapito Me gusta mucho Porque Originalmente Sirve más Como para Quitar el polvo Y así Pero en este caso Este Tiene como Una doble función Y bueno En esta parte De aquí También Este Limpio Estos acrílicos Porque Porque obviamente Del diario Les cae polvo Y cosas así Ya saben Que siempre Hay este No falta La cosa Que se mancha O así Entonces Este También Me sirve Este Organizador No sé Qué le pasó Que aquí Como que Se le hizo Una mancha Pero Fue de un Producto Yo siento Que fue Más bien Un pegamento Que manchó Ese Organizador Y Este No sé Qué voy a hacer Con este Porque como les digo Ya no lo voy a utilizar Entonces No sé Este No sé Si lo voy a regalar Porque obviamente Tampoco me gustaría Que lo usara nadie Porque yo no quisiera Que nadie Pues Comprara las almohadillas Y bueno En este Organizador Originalmente Nada más Van Esos dos Esos dos Cosas Que es la Torre Eiffel Y El Perfume True Passion De la marca De Mary Kay Y Listo Así de fácil Y rápido La verdad es que Pensé que iba a ser Más tardado Si sinceramente Si pienso que iba a ser Más tardado Pero Ya nada más me falta Por ejemplo Limpiar esta superficie De acá Donde está Esta Miren Si se dan cuenta La playera Que traigo Es igual Oh por Dios Qué bueno Que me di cuenta Ahorita Me la voy a cambiar Es igualita Listo chicas Hemos terminado Me siento Muy contenta Porque pensé Que me iba a tardar Más En esta situación Pero la verdad es que No Ya miren Cómo quedó Todo súper Limpio Súper Súper Limpio Estoy muy contenta Y ahorita Si ya me puedo poner A grabar Como Dios manda Ay no sé Por qué Aquí viene una cámara Aquí tiene lente Ahí está Entonces Pues sí chicas Muchas gracias Por ver este video Y Ya saben Que si tienen Alguna petición Lo pueden dejar En la caja De comentarios Que está aquí Abajito Ya saben Que yo las quiero Mucho Les mando Muchos besos Y nos vemos Muy pronto En el siguiente video Bye 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 ¡Hasta la próxima!